Me siento contento porque pienso que lo mejor de mi carrera lo hice aquí con ustedes, en la casa del boxeo. Pues lo que sé es que es un clasificado mundial, un alemán, había sido aspirante al título, peleó con un ex rival mío también. Lo que sé es que es un peleador fuerte, también que tengo un año ya de inactividad, pero lo más importante yo creo y en lo que me estoy enfocando es en prepararme bien. Ahora esta vez he boxeado mucho más, he hecho más sparring, después de que me pude golpear con mi mano me he mantenido activo haciendo más sparring. Así que puede ser los primeros rounds que la distancia me falle un poquito, pues es normal por todo el tiempo, pero estoy bien preparado y me siento muy bien, el descanso me hizo bien y creo que me voy a ver mejor ahora en mi regreso. La gente siempre ha dicho eso desde que empecé con mi carrera, por ser el hijo de quien soy y lo que he hecho en el boxeo. Yo creo que con palabras no puedo explicarles a la gente, yo creo que es boxeando, preparándome y poco a poco la gente se ha venido dando cuenta de que soy buen boxeador. De todos he aprendido algo, inicié con mi yo Rodolfo, hermano mayor de mi papá, hice 40 peleas con él, después fui con Freddy Roach, que ahí fue donde hice lo mejor en mi carrera, me coroné campeón del mundo, hice 4 defensas en mi título, hasta que lo perdí. Ya después me fui de con él y fui con Robert García, que nomás hice una pelea donde me quebré la mano, que también aprendí con él, pero el mejor entrenador que tenía yo creo que es Freddy Roach, quiero enfrentar a los peleadores que la gente quiere, ver las peleas, ¿por qué? porque eso te motiva para prepararte más, entonces yo veo que la gente quiere que pelee con el Canelo o con Golovkin, entonces yo quiero pelear con quien la gente quiera. Yo pienso que mi peso es super medio, 168 libras, podría bajar a la 160 o un peso pactado, porque ya me costaba mucho trabajo marcar 160 libras, pero mi peso, yo creo que son 168 libras, es un peso super medio. Pues voy a mejorar, voy a tratar de mejorar, y lo que siempre he visto son, yo creo que si algo he tenido es que siempre han sido buenas peleas, les he quedado, haya pasado lo que haya pasado, siempre ha habido espectáculo en mis peleas y pues eso va a seguir pasando. Hola, les hablo a sus amigos Julio César Chávez Jr., no se pierdan este próximo día de diciembre por la casa del boxeo Mi Pelea. Chávez Jr. Chávez.